San Petersburgo, Rusia, o un cabezazo letal de Samuel Umtiti en los albores del segundo tiempo bastó para sellar el pasaporte de Francia a la tercera final de su historia en la Copa del Mundo, al imponerse el martes 1-0 a Bélgica. En un saque de esquina ejecutado por Antoine Griezmann a los 51 minutos, Umtiti consiguió anticiparse a Marouane Fellaini, custodio del primer palo. El zaguero del Barcelona asaltó y le remató en las narices al arquero Thibaut Courtois, quien simplemente levantó las manos en un intento infructuoso por impedir que el balón entrara a las redes. Samuel Umtiti celebrando su anotación ante Bélgica, AFP y por enésima vez en este Mundial, una jugada a pelota detenida resultó crucial. Esta vez definió a un finalista, y Francia chocará el domingo por el título en Moscú con Inglaterra o Croacia, que se medían en la otra semifinal, este miércoles y también en la capital rusa. El tanto francés no hizo sino radicalizar la estrategia que cada equipo había mostrado en el primer tiempo, una Bélgica más agresiva y una Francia que apostaba a la contra. Courtois deteniendo una pelota ante Mbappé, AFP abofeteados, los Diablos Rojos se lanzaron en forma desbocada en busca del empate. Les Bleus se organizaron mejor atrás y apostaron a alguna transición rápida que les permitiera ampliar el marcador. Pero quizás por la desesperación o tal vez por el cansancio que derivó de un encuentro disputado a un ritmo muy dinámico, las aproximaciones belgas fueron generando cada vez menos peligro. Antoine Griezmann realizando un disparo ante la portería de Bélgica, AFP en la primera final de su historia, Francia se coronó como anfitriona en 1998, Merced a una goleada por 3 a 0 sobre Brasil, en aquella noche en que Ronaldo perdió misteriosamente sus superpoderes. En Alemania 2006, sucumbió por penales ante Italia, tras el infame cabezazo que recibió Marco Materacci y que significó la expulsión de Zinedine Zidane y su despedida de los Mundiales. Hará por lo tanto cierto deseo de reivindicación en la selección francesa, esta nota incluye información de AP en esta nota, Fútbol Francia finalista mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Bélgica.